¡Aprendamos sobre el transporte! Avión Autobús Bicicleta Ambulancia Carro Coete Barco Camión de bomberos Taxi Aprendamos sobre los animales Elefante Panda Panda Jirafa Mono León Tigre Oveja Cerro Cerdo Oveja Uvas Mango Oveja 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 Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Aprendamos los colores Rojo Azul Amarillo Verde Anaranjado Morado Rosado Negro Blanco Gris Gris Hola niños, atención, aquí viene el tren del alfabeto A B C C D E F F G H I J K K L M N O O P P Q R S C T T U B pequeña W W X Y Y Z Età Impariamo le forme Quadrato Quadrato Rettangolo Cerchio Elisse Triangolo PENTAGONO 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 ESAGONO OTTAGONO PENTAGONO ROMBO STELLA STELLA CHICOS HABÉIS OÍDO A LA HISTORIA DEL GATITO QUE VIAJA POR EL MUNDO GATITO 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 QUE HICISTE AYER ESTADO EN LONDREZ A LA REINA VER GATITO GATITO QUE FUISTE A HACER VINO UN RATON Y YO LE ASUSTÉ GATITO GATITO QUE HICISTE AYER FUI A PARIS A VER LA TORRE EIFEL GATITO GATITO QUE FUISTE A HACER PERSEGUIR A UN RATON QUE HABLA FRANCÉS GATITO GATITO QUE HICISTE AYER FUI A NUEVA YORK A PROBAR DE COMER GATITO GATITO QUE FUISTE A HACER UN PERRO VINO Y TUVE QUE CORRE GATITO 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 QUE HICISTE AYER ESTADO EN LONDREZ A LA REINA VER GATITO GATITO QUE FUISTE A HACER VINO UN RATON Y YO LE ASUSTÉ GATITO 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 Y JUACI La ciudad El silbato en el tren hace chu 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 El silbato en el tren hace chu 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 por la ciudad El motor en el tren hace chucu, 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 chucu El motor en el tren hace chucu, 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 por la ciudad Los vagones en el tren van arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Los vagones en el tren van arriba y abajo por la ciudad Los bebés en el tren hacen guagua guagua, guagua guagua, guagua guagua Los bebés en el tren hacen guagua guagua por la ciudad Las mamás en el tren hacen shush 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 Las mamás en el tren hacen shush 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 por la ciudad Los pasajeros en el tren hacen boing 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 Los pasajeros en el tren hacen boing, boing, boing por la ciudad Las vías bajo el tren hacen trac, 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 trac Las vías bajo el tren hacen trac, trac, trac por la ciudad ¿Te gustó Bob el tren? ¡Pues vuelve pronto! ¡Hola chicos! ¿Conocéis a la familia de Bob el tren? Este es el primer dedo, es papá tren Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es mamá tren Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es hermano tren Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es hermana tren Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es el bebé tren Bebé dedo, bebé dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? No ha sido divertido, vamos a contar los dedos una vez más Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es mamá tren Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es hermano tren Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es hermana tren Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es bebé tren Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? No ha sido divertido, nos vemos el próximo día ¡Ey, chicos! Veamos lo que está tramando Johnny Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja! Johnny es un chico travieso, ¿no os parece? ¿Qué?